Creo que estamos en una economía altamente concentrada. Uno va a un mercado, a un supermercado y encontrás 10 marcas, pero 8 están elaboradas en la misma planta. Cada vez la llegada de los productos al consumidor depende de menos manos y de menos decisiones. Ese es uno de los cuellos de botella que comentaba anteriormente, la comercialización. Yo creo que la dificultad de que los productos de la economía popular, social y solidaria lleguen al mercado tradicional no es solo un problema de la economía social, particularmente a nivel mundial. El sector de los alimentos está altamente concentrado y globalizado. Y en realidad, estas terminales comerciales de grandes cadenas hacen procesos de exclusión, no solo de la economía social, sino de toda la producción independiente, de pequeños productores, de medianos productores. Entonces, van acaparando mercado de una manera que si eso no es regulado, no hay forma de competir con eso, porque no hay regulación, sino que hay una gran concentración de poder. Para las cooperativas en particular, es bastante complejo lo que es la fase de la comercialización de sus productos y servicios. Si nos concentramos en lo que es el sector de alimentos, hay una gran concentración de lo que es la comercialización, como sabemos, en las grandes cadenas de supermercados. En el caso de las cooperativas, justamente se concentran mucho y le prestan una gran atención a lo que es la producción, buscando crear un producto de calidad. Pero muchas veces no le dedican tanto a lo que es la comercialización. Digo, por un lado, sería una debilidad interna, si se quiere, pero también, bueno, se encuentran luego con las puertas cerradas en las grandes cadenas de los supermercados y demás. Lo que hoy en día está brindando unas redes de comercialización alternativas son las cooperativas de trabajo que se dedican a la distribución. Esos espacios son, digamos, parte de lo que yo creo que son las organizaciones de tercer grado, que son las federaciones, o, por ejemplo, en este caso, que somos Estara, que también tenemos una red de comercialización, por ahí más informal, boca a boca, o por las publicaciones que se pueden hacer. Son importantes los espacios de comercialización para las cooperativas, para que las cooperativas puedan ofrecer sus productos al público general, pero no solamente los productos, sino también una serie de valores. No sé si oyeron hablar del tema del comercio justo. O sea, hay una serie de cosas que la gente tiene que entender del modo de producción cooperativo, que puede ir envasado dentro de un producto, pero que tiene que contener todos esos valores. Y eso creo que es una militancia de todos los días, de cada una de las cooperativas. Y tiene que haber canales, claramente, para que eso llegue a todos los públicos. Entonces, si nosotros podemos generar ese entramado y podemos apoyar a los pequeños productores, a los pequeños agricultores, a las cooperativas productoras de alimentos, podemos generar y apoyar el desarrollo de esa distribución, también es pensando en una lógica de que el alimento llegue a la mesa de los argentinos y no de la concentración ni del capital. Entonces, no hace falta pensar que de un lugar tenga que llegar a todo el país. ¿Por qué acá comemos lo que se produce a mil kilómetros y podemos comer lo que se produce a cien? El que decide que nosotros comamos lo que se produce a mil y sale mucho más caro, es el que tiene todo concentrado. Si nosotros podemos hacer esa distribución local, con entramados locales, que vos consumas lo que tenés alrededor y lo que no se produce alrededor, que pueda llegar a través de esta misma cadena productiva y de logística distributiva que podemos generar en el sector, no solo podemos mejorar la alimentación de todos nosotros, sino que bajarle considerablemente los precios y empezar a pelear contra esa concentración. Estamos haciendo un esfuerzo, una fusión, justamente para potenciar la soberanía alimentaria. En nuestro litoral marítimo, en esta mesa que hemos formado, hoy vas a encontrar que estamos interactuando o haciendo un trueco entre productores. Nosotros en Mar del Plata hemos cambiado pescado por azúcar en Tucumán. Hoy podemos contar con carnes blancas, carnes rojas, frutos secos, vinos, aceite de oliva, azúcar, hierba. Hay experiencias como en Ecuador donde se hizo distintas regulaciones para que los productos de la economía social estén, tengan un lugar y un porcentaje en los supermercados. Aquí algo se ha trabajado, pero por ahora más bien, lo que se trata de construir son estos circuitos más alternativos que no son menores. Nosotros en todo lo que es mercado territorial y central cooperativa tenemos más de 2.000 familias vinculadas a la producción de productos de la economía social y de la agroecología y de otros productos alimenticios. Acá estamos ya inaugurando el día de hoy la tienda de la economía social en Salta después de un par de meses de mucho, mucho trabajo. La búsqueda de la articulación con los productores, con las productoras, con cooperativas, con emprendedores y emprendedoras. Un espacio donde toda la economía social del pueblo de Salta pueda venir y comercializar sus productos, tener mejor visibilidad. Un gran desafío generar comercialización de productos de la economía popular, social y solidaria que tienen una mirada distinta, que generan trabajo y que generan distribución de la riqueza en el territorio. Un montón de productos que van a llegar de directo del productor al consumidor a precios muy económicos. Va a permitir que los compañeros y las compañeras de las cooperativas y los emprendimientos puedan tener mayor previsibilidad y mayor desarrollo de sus emprendimientos. Ahora comienza el verdadero desafío de poder poner la tienda de la economía social como un punto neurálgico y fundamental para la comercialización de la economía social en la provincia de Salta. Pero las dificultades son muchas. La dificultad de producir en escala, la dificultad de estandarizar cierta producción, la dificultad de infraestructura y de logística, de financiamiento, de cadenas de frío, de acceso a los mercados. Todo esto requiere, para que dejen de ser experiencias por ahí más chicas o más aisladas, requiere fuertes políticas públicas para poder equiparar posibilidades de acceso de estos productos a los grandes mercados. Yo creo que hace falta un poco más de un mayor compromiso del Estado apuntalando el desarrollo de la economía social y solidaria, pero desde un punto de vista de considerarla una forma económica alternativa y superadora de las formas económicas dominantes o hegemónicas. No es imposible, pero es al ser contrahegemónico, en el sentido de que todo ya está dado para los circuitos convencionales, la construcción de estos circuitos alternativos y de estos encadenamientos productivos solidarios o como tramas de valor, como querramos llamarle, requieren todo un trabajo articulado de acompañamiento y duradero en el tiempo. Entonces, por eso también las universidades tienen un rol clave ahí, así como el Estado y las políticas públicas para promover, sostener, acompañar estos procesos. Y también desde la concientización de que es necesario un consumo transformador, de que seamos cada vez más quienes preferimos productos cooperativos por sobre productos realizados en forma, digamos, en una organización capitalista de la producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!